Bueno Leo, recibiste una beca del Instituto Balseiro, que bueno, la ganaste vos con tu esfuerzo y sos el único acá en Rosario. Sí, el único en Rosario y en Santa Fe también, sí. ¿De qué se trata esta beca? Esta beca forma parte de un programa del Instituto Balseiro, destinado a jóvenes de cuarto y quinto año que estén cursando la escuela secundaria, donde con el trabajo de haciendo una monografía, entras a participar en este programa. ¿De qué se trató la monografía que hiciste? En este año se trató el tópico vaivenes en la inversión en ciencia en Argentina, tópico bastante complejo, comparación de años anteriores, y así que bueno, estuve trabajando ese tema. Suena hasta complicado el nombre, ¿no? Así que me imagino que debe haber habido mucho trabajo atrás de esa monografía. Sí hubo complicaciones, es decir, tenemos un tema muy amplio, porque lo podemos agarrar desde el lado de la economía, desde la política, porque no podemos hablar de inversión en ciencia si no hablamos de políticas públicas, de la parte más social, bueno, tenemos muchos lados por donde agarrar este tema, y bueno, yo decidí centrarme en el lado de la economía para no perder esta esencia del Superior de Comercio, y bueno, fue un lindo trabajo, lo pude guardar de la forma que quise, y me terminó convenciendo el resultado, así que contento. Vos fuiste elegido entre 300 chicos de todas las provincias, de esos 300 había que elegir 7, está bien, y bueno, y vos sos el único. En Rosario, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo tomó tu familia? Sí, desde el principio fueron 7, desde la beca habían anunciado que eran 15 los becados, pero bueno, por cuestiones de presupuesto al final se achicó 7, y ahora volvieron a dar las becas, las 8 que faltaban, porque consideraron el presupuesto un tema que no puedo informarme demasiado, pero bueno, estoy contento de que estas 8 personas pudieron obtener esta beca, y en cuanto a ser el único de Rosario, la verdad es que todavía no caigo, lo podría decir así porque, como dije en otros lados, yo sinceramente no esperaba el resultado. Yo creo que ya con haber investigado, con haber tenido un diálogo tan fluido con mis docentes, con directivos, con haberme metido hasta en el mismísimo CONICET, lugar que la verdad que nunca me esperaba poder entrar, digamos, yo creo que ya con el envío de la monografía, con la investigación que hice, yo creo que lo había ganado desde ese lado. Y bueno, con esta noticia de que quedé dedicado, bueno, mucho mejor, y voy a intentar aprovecharlo lo máximo posible. ¿Y esta beca a partir de cuándo podés acceder? Es una pasantía del 21 al 24 de octubre, vamos a visitar instituciones como, bueno, justamente el Instituto Balseiro, el Centro Atómico Bariloche, participaremos de seminarios, de clases de este mismo instituto y demás. ¿Cómo ves tu futuro? ¿De ahora en más te falta solo un año para terminar la escuela? ¿Tenés ya pensado alguna carrera? Es bastante curiosa la pregunta porque, bueno, yo vengo a una escuela que está orientada en la economía, en la administración, en la contabilidad, y ahora estoy yendo a un lugar donde es pura ciencia dura, digamos, hay mucha ingeniería, y resulta más curioso aún saber de que a mí hoy no me estaría interesando estudiar ninguna de esas dos ramas. A mí me gusta más el tema de ciencias sociales, las humanísticas, a día de hoy me interesa bastante la psicología o la ciencia política. Bueno, estoy bastante centrado en el tema de ciencias sociales, tendría que buscar alguna carrera en la que pueda acceder, en la que me termine convenciendo, pero bueno, creo que va por ahí mi búsqueda de la vocación, digamos. Bueno, todo sirve y lo importante es que hagas lo que a vos te gusta, así que bueno, te deseamos muchos éxitos y felicitaciones. Muchas gracias. Agradecer también a la escuela, no lo dejo de decir, la escuela siempre estuvo a disposición en este trabajo, como también en la investigación, en el cuerpo docente, para darme, por ejemplo, contactos para llegar al mismo CONICET, al IFIR, a mis compañeros, a mi familia, y bueno, a ustedes también. Muchas gracias. Gracias.